Hey amigos del YouTube, les saluda con el gustazo de siempre un amigo y servidor DJ Rob de Unixound Estamos en la ciudad de Bell, California, Salón Época Esta es mi primera vez tocando en este salón Como siempre llegamos temprano a los eventos, llegamos de 2 a 3 horas antes De que empiece su evento, dependiendo del cerape que traigamos El cerape del día de hoy es un cerape pequeño, no es muy grande Así es que nos va a tomar alrededor de unas 2 horas instalar todo Y pues vamos a ver si hay alguien por aquí adentro En ACT vamos a estar de aquel lado, está en un stage, un stage pequeño Vamos a ver si es aquí donde nos vamos a acomodar Aquí está el stage, todo este pedazo de aquí Y empezamos a bajar el equipo Quédense con nosotros, servidor DJ Rob de Unixound Nos vemos en un rato más Bueno pues ya, terminamos de acarrear todo Ya tenemos aquí todo el equipo Traemos dos bajos, pero pues solamente voy a poner uno El stage no es muy grande Pero yo creo que si cabemos bien Así es que vamos a empezar a armar todo Y pues a ver como nos queda Tenemos nuestras usinas QSE Para ahí los colegas que me han preguntado que tal se escuchan A mi la verdad me gusta mucho como se escucha la QSE Especialmente esta serie La KW152 Se las recomiendo, un poco pesadas Pero suenan bonito y aguantan bien Así es que quédense con nosotros para el resultado final del cerape Bueno pues estamos listos Estamos instalados Terminamos antes de lo que pensamos Son las 4 de la tarde Tenemos una hora para hacer los últimos ajustes Hacer el chequeo del sonido Hacer el chequeo del corazón Vali, hoping, desp Nikita Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vali, pelos,Of gusto Vali, mojando esta canción Vali,ượz, chinita Vali, пох pitac��, voce Chiquita,something, dormitor Aquí está nuestra fachada Con la pantalla Ahí tenemos el monograma La pantalla de 120 pulgadas Dos verticales Global Trust Intimidators Nuestras mini LED Moving Heads Estructuras Global Trust Traemos lo mismo De aquel lado Y Utilizamos para la iluminación Estas son las luces Que uso también para el app lighting Son las Mega 3 Power Profile Plus Estamos atrás de cabina El día de hoy Utilizamos Este My Buddy My DMX Buddy Es el que utilizamos el día de hoy Les voy a dar aquí un mini tutorial De como es que utilizo El DMX Aquí pueden ver el software Este es el programa que uso My DMX 2.1 Pues bueno Lo primero que vamos a hacer aquí Vamos a abrir nuestro programa Ahí está Ahí está la foto Trabaja con cualquiera de esos dos ¿Verdad? Aquí tenemos Nuestra página principal Entonces vamos a buscar aquí Nuestras luces Las luces que tengamos En este caso Yo uso las Intimidators ¿Verdad? Entonces vamos a buscar aquí La marca Que viene siendo Chauvet Ahí está Ahora buscamos El tipo de luces Que vamos a utilizar Nosotros vamos a utilizar Las Intimidators Tres cincuenta Bien Entonces aquí estamos Yo las voy a trabajar Como dice aquí A catorce canales Pueden trabajarla a catorce canales O ocho canales ¿Verdad? A mí me gusta trabajarla en catorce Así es que vamos a ponerle ahí Aquí dice El número De unidades que van a utilizar ¿Verdad? Yo voy a utilizar En este caso dos Ponemos ahí dos Y le vamos a poner Patch O pegar Ahí está ¿Verdad? Tenemos dos La primera luz Trabaja Del canal uno Al canal catorce Y la segunda Del quince Al veintiocho ¿Verdad? Entonces Aquí vamonos Para ver si ya Sus luces Están trabajando Y si ya están Funcionando bien Nos vamos aquí A donde dice Seam Builder Abrimos Aquí tenemos Nuestras dos Nuestras dos luces ¿Verdad? Estos cuadritos De aquí Nos indican Que ahí ya están Dos Unidades detectadas Las vamos a Agarrar las dos Listo Y aquí en este Focito Nos pueden prender Entonces Ahí están Ahí están ya Prendidas Y Para rapidito Se pueden ir Aquí al Al menú Donde dice Efects O efectos FX Lo abrimos Esta de aquí Es para las cabezas Móviles Entonces Si se dan cuenta Voy a presionar Esa Mis cabezas Se van a empezar A mover Ahí están fijas Están estáticas No se mueven ¿Verdad? Ahí pueden ver El punto blanco Y ahí el otro Entonces al momento De que Presionamos aquí Efecto Posición O Position Effect Se empiezan a mover ¿Verdad? Eso quiere decir Pues que ya están Sincronizadas Y están trabajando Ahora pues Ustedes Tienen aquí Varias opciones Ustedes pueden Acomodar aquí Este círculo Lo pueden arrastrar Para que las cabezas Pues se muevan Para donde ustedes quieran Y no nada más En una sola dirección ¿Verdad? Ahí están En este caso Si ustedes quieren Que nada más Se muevan De un lado Para otro Pues solamente Pueden escoger Donde está esta línea Y pues pueden ir Acomodando las cabezas Para donde ustedes Quieren que se muevan Ahí están las mías Se están moviendo Solamente En la parte del medio ¿Verdad? Ahí están Entonces Pues ya ustedes Aquí Pues ustedes Aquí pueden ir jugando Con diferentes posiciones Diferentes movimientos ¿Verdad? Entonces Quieren cambiar de color Se van al menú Donde dice Presets Y aquí pueden cambiar El color Digamos un color Rojo Ahí ya cambia El color rojo ¿Verdad? Y pues así Sucesivamente Un pequeño Un mini tutorial ¿Verdad? Ahí para los colegas Que me habían preguntado ¿Cómo es que funciona Ese software? Pues ahí está Un pequeño tutorial Y pues Cualquier otra pregunta Cualquier duda Déjenmelo abajo En los comentarios Servidor DJ Rap Y Unixam Quédense con nosotros Ahora sí vamos a comenzar Con el guayo De sorpresa De Kimberly Y su corte de honor Vamos a regalarle Un fuerte aplauso A ver que se escuche bonito ¿Cómo estamos? ¿や chicos o quien está en color? Por favor Going in you to show Lo digo Porque no olvides To тебя Para los colegas Pero si es coere Para los colegas Por favor D Lo único La única banda que toca es las caras 5 de la mañana. La única banda que toca es las caras 5 de la mañana. La única banda que toca es las caras 5 de la mañana. La única banda que toca es las caras 5 de la mañana. La única banda que toca es las caras 5 de la mañana. La única banda que toca es las caras 5 de la mañana. La única banda que toca es las caras 5 de la mañana. La única banda que toca es las caras 5 de la mañana. La única banda que toca es las caras 5 de la mañana. La única banda que toca es las caras 5 de la mañana. DJ Raw in the mix